La alcaldesa de la Ciudad Economista, Denise Robles, llegó al Parque Central de la Ciudad para solemnizar con su presencia el primer Festival de la Piña, coordinado por el GAC Municipal y Provincial. Para que puedan degustar de aquí, de nuestro Cantón Milagro, y vemos también gente de toda la provincia del Guayas, en la cual han venido a gustar diferentes platos que han realizado. Gracias, chef de aquí, de nuestra ciudad de Milagro, gracias también al apoyo de la Prefectura del Guayas, un trabajo coordinado en equipo, y sobre todo donde el milagreño se siente a gusto, identificado plenamente con este exquisito sabor como lo es el de la piña. Habló sobre los emprendedores que participan en este primer Festival de la Piña. Por supuesto, tenemos nosotros hoy aquí en el Parque Central de nuestra ciudad, 19 chefs milagreños que han puesto en práctica todos sus conocimientos, y bueno, cada uno de los milagreños que hemos podido degustar de los diferentes platos que existen en los diferentes estandos. El objetivo es rescatar el ícono de la piña y atraer al turismo, dijo la alcaldesa. Así es, lo que nosotros queremos realmente con esta iniciativa que hemos tenido, es de que venga el turismo y sobre todo rescatar este ícono que tenemos como milagreños, como es la piña, además de los endulzantes también, como es la azúcar, a través de la caña de azúcar, que somos productores en nuestra ciudad. Aseguró Denise que este festival es un plan piloto que abre las puertas a futuros eventos de esta naturaleza. Por supuesto, y más que todo también, de que venga acá a nuestra ciudad a degustar de estos exquisitos platos, y también, bueno, el milagreño de por sí siempre es una persona cálida que recibe con los brazos abiertos a propios extraños. Explicó que al final de año, Milagro ya contará con un plato ícono de nuestra ciudad. Por supuesto, como ya lo he dicho, este es un plan piloto que hemos nosotros emprendido como GAT municipal de Milagro, con el apoyo de la prefectura del Guayas, y vamos nosotros a finales de este año, vamos a realizar una gran convocatoria a nivel nacional, incluso internacional, para que vengan chefs, no solamente de nuestra ciudad de Milagro, sino a nivel de todo el Ecuador. Fue una verdadera fiesta la que se vivió la mañana y tarde del domingo en el Parque Central, con la presentación del primer Festival de la Piña, organizado por los GAT municipal y provincial. Vicente Peso, Tele Milagro.